Centro Cultural Fábricas Cross Ayuntamiento de Culleredo Díaz y Díaz Arquitectos Situadas en el Burgo, en La Coruña, las antiguas fábricas Cross albergan el nuevo Centro Cultural. El conjunto posee un gran valor arquitectónico, por lo que su conservación y rehabilitación como centro cultural es vital para el desarrollo de la zona. El enclave privilegiado está rodeado del paseo marítimo y extensos parques en una zona de gran proyección de futuro. Sostenibilidad, eficiencia energética y respeto al medio ambiente marcan la base del diseño. Los dos edificios albergan múltiples actividades, pero además el auditorio, la biblioteca y la cafetería tienen sus propios accesos y circulaciones. Los edificios son una pieza fundamental en la recuperación del paisaje del entorno. Un paisaje ya configurado con un magnífico y extenso paseo marítimo, que vertebra otros magníficos enclaves, como su puente romano o la iglesia de Santiago de Oburgo del siglo XII. Recogidos por una liviana cubierta de hormigón, accedemos al volumen del auditorio y la biblioteca. La biblioteca parece flotar en el edificio este, manteniendo la percepción original del gran espacio de la fábrica. Espacios para la lectura, prensa, espacios infantiles y contenidos multimedia se agrupan en este volumen de cinco plantas. El restaurante culmina la última planta con vistas a la bella Ría del Burgo. Al entrar en el edificio este, el volumen del auditorio nos asombra en el gran vestíbulo, que a menudo servirá como gran sala de exposiciones. En el interior del moderno auditorio, 355 espectadores podrán acudir a menudo a presenciar todo tipo de actividades culturales. Sobre este se sitúa la sala de ensayo, directamente bajo la bóveda. El conjunto se proclama por tanto envitalizador para el entorno urbano, dando cabida a la cultura en todos los aspectos, y culminando una de las zonas de mayor relevancia y proyección del futuro de Culleredo. Culleredo